Me da la sensación, me da la sensación de que vamos a la columna de, sí, sí, de nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Ahí va, ¿eh? El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna. Clavó su bandera en Ordelza, porque no le cabe ninguna. ¡Qué grande el carpincho! ¡Cómo se la banca el carpincho! Siempre está con nosotros, es un compañero de fierro, bien, bien compañero. Bueno, para analizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Larreta dice, hay que sacar el cepo lo antes posible, pero para poder hacerlo tenés que tener credibilidad y estabilidad. Terminar con la volatilidad de la inflación, para lo cual tienen que ingresar dólares. No hay medidas mágicas. Me parece que es lo que veníamos diciendo nosotros. Bueno, es que quiero decir, porque él empezó así ya, se largó la carrera, que está acá en el estudio, no está ni en Mendoza, no está volando. Cuando empezó y fue al grano. Sí, sí, ¿cómo te va? Julián, dale, dale, seguí. Bueno, entonces, me parece que es lo que veníamos diciendo nosotros hace rato, ¿no? Claro, porque esta semana justo tuvimos la noticia del 6,6% mensual de inflación, que anualizado da 115%, o sea que es más que la inflación interanual. Es decir, interanual significa los últimos 12 meses 102%, pero si todos los meses fueran 6,6%, entonces tendríamos una inflación anualizada, es decir, en el año del 115%, lo cual en realidad lo que significa es que está cada vez peor la cosa, ¿no? Ahora, muchos hablan y culpan, ¿no?, al fracaso de los precios justos. Miren, en la medida, esto lo venimos hablando, ¿cuántas semanas hace que venimos hablando siempre de esto? En la medida que no haya una estabilización del mercado cambiario, no hay ningún programa de precios justos, precios cuidados, que se pueda lograr. Y lo que dice la RETA, no sé si por ahí nos escuchó hablar a nosotros, Gustavo, Susana, a mí, ¿viste? Porque la verdad que lo venimos diciendo hace un montón de semanas. Lo que tenemos que lograr es la estabilización cambiaria, que siempre la hacen los mismos. ¿Quiénes son los que manejan dólares, los que tienen dólares, porque ellos, cuando se produce un aumento del precio del dólar, son instantáneamente más ricos. Y todos los que no manejamos dólares, los que no tenemos dólares, somos instantáneamente más pobres. ¿Por qué? Porque esa es la principal causa inflacionaria, eso se traslada inmediatamente a todos los precios. Y nuestros ingresos, como bien sabemos, padecemos, sufrimos, no siguen la tendencia de evolución de eso que favorece a los sectores más ricos. Así que, bueno, por un lado, resaltar esto, ¿no? Y además, otra cosa, no nos olvidemos que los que manejan esta brecha cambiaria son justamente esos poquitos. Que con mercados marginales, digo marginales porque la cantidad de dólares, de divisas que maneja el país por año, por mes, por semana, por día, o como quiera considerarlo en la unidad temporal, es muchísimo más, muchísimo más que el contado con liqui, el dólar blue y esos mercados marginales. Pero claro, como ellos manejan los medios de difusión, aparece la tragedia de que tenemos varios dólares y que entonces la brecha, y entonces van generando expectativas de devaluación, es decir, de que va a subir el precio del dólar, y eso se traslada inmediatamente a todos los precios. Es decir, está habiendo permanentemente un golpe económico y financiero contra el conjunto del pueblo que está a manos de unos poquitos que se enriquecen de manera infinita y limitada y encima súper rápida. Entonces, este es el problema gravísimo que tenemos. Y, digamos, esto lo volví a resaltar, me pareció oportuno, justo porque leí además esta presentación, esta palabrita ahí de la RETA, pero un poco ligado a lo que estaban hablando de la Constitución de 1949 y todos los comentarios acerca de la importancia de la propiedad del manejo y de la propiedad de todos nuestros recursos, ellos son los que vienen con esto de las privatizaciones. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren generar un desorden absoluto, un caos absoluto, una confusión absoluta? Como pasó, no sé si se acuerdan, bueno, los que no estaban lo habrán leído, supongo, ¿no? Bueno, en algunas universidades por ahí capaz que ni se enseña, en algunos colegios capaz que tampoco se enseña. Pero bueno, generaron un desorden absoluto después de la dictadura durante el gobierno de Alfonsín. ¿Para qué? Para venir con esa mentira de las privatizaciones que vino a hacer Menem, que era el plan, yo les pido que lo vean, háganme caso una vez, busquen en YouTube el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, donde dice, vamos camino a las privatizaciones, achicamiento del Estado, mundo libre, libertad económica, y todas esas mentiras, como decía Chávez, ¿no? Es decir, basta con esas mentiras del neoliberalismo, ya no les creemos más. Argentina, una nueva era, y me pongo las orejas para afuera, como tenía Martínez de Hoz, maldita querida. Sí, está claro. Estás igual. Está afiladísimo. No lo queríamos interrumpir porque está afiladísimo. Pero es bueno señalar que lo que dice Adrián, no, Julián, es lo que hacen, lo que quieren hacer. Parecen troscos. Cuanto peor, mejor, porque así pueden hacer un ajuste y plantear las políticas. Como dice Klein en su libro Doctrina del shock, ellos buscan eso. Buscan que todo se vaya, y lo voy a decir en francés para que se entienda, que se vaya bien a la mierda, entonces después venimos con ajustes, venimos con las políticas, no nos queda otra. Pero además... No, lo que hablamos antes de las privatizaciones, cuando empezamos el programa. Sí, perdón, que estaba hablando acá de... Claro, claro, pero además de todo eso, mienten, mienten. Porque es verdad que las empresas durante el final del gobierno de Alfonsín no funcionaban. Eso es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que desde que se renacionalizaron Aerolíneas Argentinas, YPF, las empresas de sanidad del agua, las empresas de gas, han funcionado de manera genial. Incluso hay análisis financieros, está publicado YPF 2022, resultado bruto de exportaciones 5.000 millones de dólares, que es 27% más que en el 2021, o sea que quiere decir que encima no es que está bien, sino que está mejorando. Ganancia récord de 2.200 millones de dólares. Para los que por ahí creen los titulares, bueno, yo les propongo que investiguen. Y cuando se habla de Aerolíneas Argentinas, bueno, yo tuve la suerte ahora cuando me fui a la montaña, tuve la suerte de volver a volar después de muchos años con Aerolíneas Argentinas, y lo he contado en las semanas anteriores, ¿no? No te miran el bolsito a ver si es verde o rojo, o si pesa un poquito más o un poquito menos, te despachan con amabilidad, con una sonrisa, no te cobran nada, no te cobran tampoco algo increíble, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez que he volado, claro, porque uno no tiene plata como para decir, si está Aerolíneas Argentinas, como lo puso Macri, un 60% más que una empresa de bajo costo, ¿y qué vas a hacer? O sea, no tenés remedio, o sea, a uno no le sobra la plata y tampoco vas a cambiarlo por... Bueno, y me acuerdo de tener que pagar, bueno, que no lo hacían, ¿no? Pero te hacían pagar para elegir el asiento. Bueno, en Aerolíneas Argentinas eso no ocurre, pero cuando a los que hablan de Aerolíneas Argentinas, que es una empresa que además de ser una de las mejores, reconocidamente, una de las mejores aerolíneas, empresas aeronáuticas del mundo, además de todo, ejerce muchas funciones financieras para el país. Porque toda la plata que queda en Aerolíneas, si quedase en una empresa extranjera o cuando Aerolíneas fue privatizada, toda esa plata se va del país. Y estamos hablando de miles de millones de dólares todos los años. Eso es lo que nos quieren robar. Eso es lo que nos quieren robar, más los vuelos de cabotaje, más los destinos internacionales que ha recuperado Aerolíneas, más la reducción, digamos, de la cantidad de dinero que se fuga en términos de retiro de utilidades, ¿no es cierto? Que tiene que ver con empresas extranjeras operando en nuestro país. O sea que es todo mentira. Y lo que vienen a hacer, aquí acompañando y complementando un poco lo que decían mis compañeros, el plan con los que vienen el PRO y Miley y demás, además de privatizaciones, que lo resumí brevemente en el día de hoy, vienen con el plan de ajuste fiscal violento que incluye la reforma... ¿Vieron que París está prendida a fuego? Ya, es mentira eso. Ah, porque es primer mundo. Claro, es mentira porque es primer mundo. Claro, no ocurren esas cosas. ¿Por qué está prendida a reforma jubilatoria? Decime en un minuto, un segundo. No, por decreto la dictó Macron. ¿Va a tener un problema? ¿Lo van a llevar a juicio político? Porque no le daban el número en el Parlamento, y entonces lo dictó por decreto la ampliación de la edad jubilatoria. O sea que los diputados de los distintos países en realidad están por ahí un poco más cerca al pueblo. Por eso se ve que, juntos por el cambio, no quería dar quórum para tratar, por ejemplo, la reforma, la ley de moratoria jubilatoria, ¿no? Porque justamente son cosas que favorecen al pueblo. Y bueno, y lo que quieren hacer es eso. Es decir, la reforma jubilatoria, la reforma previsional, ajuste fiscal violento. ¿Qué significa ajuste fiscal violento? Bajar el gasto público. ¿Qué pasa cuando baja el gasto público? Y disminuye la actividad, disminuye el empleo, o sea, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Entonces, bueno, todas estas cosas que las seguiremos hablando todos los viernes, me parece que es importante que las empecemos a pensar y hablar con todos. Hablar con todos para convocar al pensamiento y al pensamiento crítico. Gracias, Julián.